Hasta la ciudad de Huancayo asistió el congresista de la bancada de Perulibre, Guillermo Bermejo. Esto con motivos de realizar una actividad en favor de la recolección de firmas por la Asamblea Constituyente. El día de hoy usted tenía que estar en el Pleno. ¿Ha pedido licencia? ¿Cuál es su condición? ¿Cómo está en la ciudad de Huancayo? Nosotros tenemos la posibilidad de estar presentes en el Pleno a través de la manera virtual. Hemos estado mientras hemos podido y el resto de la sesión no vamos a estar. Mañana vamos a estar presentes. Ahora nos tenemos que reintegrar. Sin embargo, el parlamentario fue cuestionado por su presencia en esta actividad ajena al Parlamento en horario de trabajo. Esto luego de que más temprano Bermejo marcara asistencia en la sesión plenaria del día de hoy, como si estuviera presente en los debates. Sin embargo, en realidad estuvo en la actividad realizada en la ciudad de Huancayo. Presidente, usted ha sido elegido para realizar una labor legislativa y cumplir y participar representando al pueblo en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque ha preferido realizar una labor partidaria, con otras miras, a venir, a acudir a... Es una actividad popular. Parte de representar al pueblo significa escuchar la opinión de las mayorías. Y la mayoría... La semana pasada fue la semana de representación. Quiere que nos dediquemos al tema del referéndum por la Asamblea Constituyente. Y nos vamos... ¿También, claro, con los momentos que podía estar, claro. En otro momento, el polémico parlamentario señaló que se sentiría honrado de ser suspendido durante 120 días, frente a la investigación que se le realiza en la Comisión de Ética del Congreso por sus declaraciones en favor del cierre del Parlamento. De un Congreso como este, de un Congreso vacador, de un Congreso que quiere boicotear la democracia, de un Congreso que quiere vacar al presidente, de un Congreso que quiere tirarse a todos los minutos semana por semana, porque así lo dicen, sería un honor que me suspenda 120 días. Y esos 120 días me voy a dedicar a esto, a recolectar las firmas por la Asamblea Constituyente. Asimismo, hoy continuó el juicio oral contra Guillermo Bermejo Rojas, por su presunta afiliación terrorista. La audiencia de hoy se realizó en un corto tiempo, donde la defensa de Bermejo presentó una testigo. Tras ello, el juez a cargo solicitó agilizar el proceso, citando a dos testigos por cada sesión de miércoles. ¡Gracias!